Al hombre le dicen loco, y le dicen loco quienes lo quieren, su entorno, también le dicen loco, por supuesto, los que le adversan. Ha presentado una propuesta, entre comillas, fresca acerca del cambio, de una ruptura total en Argentina, y está de moda. Tan de moda que las primarias argentinas, que son las que, digamos, toman una foto del momento, y muy probablemente el escenario real de las elecciones en ese país, pues sacó el 30% frente a un 27% de la coalición del gobierno, representada por Sergio Massa, el economista, el ministro de Economía del actual gobierno, y que las tiene muy difícil, porque tiene que hablar con acciones en un país donde la inflación está al menos, por lo menos hasta ayer, al 120%. 120%. En un país con un 120%, lo más probable es que tu gobierno pierda. Es lo más probable. Pero mi ley no es más que un refrito, un refrito de líderes populistas, de izquierda y de derecha. Pero en este caso, este señor, yo no solamente diría que es de derecha, porque si fuera de derecha, que fuera a gobernar, dice, bueno, se jodió, pero, bueno, la derecha más conocida, más tradicional. No, señor. Este hombre lo que propone es desguazar, literalmente, desguazar el Estado argentino. Eliminar el Banco Central, eliminar instituciones como el Ministerio de Educación, eliminar muchísimas cosas que la gente en Argentina, yo entiendo que por el momento digan, es que nada ha funcionado, la escuela no funciona, cierren toda esa mierda. Lo podría entender, pero no tienen un sentido, nadie a esta altura tiene un sentido de posteridad. Y eso es lo que puede, para mí es la peligrosidad de que Javier Milei llegue a la presidencia y logre hacerlo, porque hay que decirlo, tampoco es que tiene todas consigo en el Congreso. Él no tiene un partido fuerte, es una estructura muy nueva. Y hay que ver, si él logra la presidencia, que muy probablemente no tenga todo el Congreso para poder emprender cambios, ¿no? Y cambios y rupturas tan fuertes como las que está proponiendo. Entonces yo le pregunto a ustedes, respecto a Milei y la realidad que se ha convertido en loco. Un loco que según el autor de su reciente, de un libro que ya se ha convertido en un bestseller, no recuerdo el nombre del autor, hace sesiones espiritistas para invocar a su perro, que se llama Conan. Milei. Milei. Y hasta lo mandó a clonar cuando ya tenía una enfermedad. Tú sabes que para mí una pose, él no, él no es loco. No, no, no. Él tiene una pose. Tú sabes cuántos ministerios es que proponen eliminar, 11 ministerios. ¿Tú sabes qué efecto tuvo ya el hecho de que él ganara las elecciones PASO? Ya en Argentina. Que el Banco Central Argentino ya emitió una certificación donde hay una devaluación de un 22% del PSOE. 22% nada más con que él ganara las elecciones PASO que son obligatorias, esas primarias. O sea, otro clavo grandísimo del ataúd del gobierno. Sí, entonces estamos hablando de que virtualmente, tú sabes que esas elecciones, poca gente entiende cuál es el fin de las elecciones PASO, que eso lo que busca es validar cuáles son los partidos que van a participar. Claro, y las primarias, los candidatos, a gobernador, diputado. Diputado y proyectan cómo va la cosa, ¿no? Claro que sí. Fíjate que Milley, que ganó las elecciones PASO, pero él no está tan lejos del segundo lugar. Que en el segundo lugar sacó un 29%. Milley ganó con un 31%. Pero entonces el que está en tercero está por encima del 20%. O sea, que si se arma una coalición en contra de Milley, Milley perdería. A esto súmale que Cristina dijo que si Milley, supuestamente, estoy citando algunos medios de comunicación, que si Milley ganaba, ella se daba un tiro. Entonces tenemos que él propone eliminar 11 ministerios. Que vaya preparando la vaina. Sí, que la tenga su vaina. Que piense si alguien la va a matar, si ella se... ¿Con qué se va a matar? Sí, si va a provocar la autonancia. Que lo piense, porque están cerca. Oye, ya me he mencionado los ministerios, porque es importante que la gente coja una idea de qué es lo que él propone Milley eliminar. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura, el de Desarrollo Social, el de Desarrollo Territorial y Hábitat, el de Educación, el de las mujeres, géneros y diversidad, el Ministerio de Salud, el de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, el de Transporte y el de Turismo. Esos son los 11 ministerios que Milley propone eliminar, pero no solamente eso. Esa es la primera fase del cambio radical que él propone. Él, junto a esa eliminación del ministerio, propone despedir a todos los empleados públicos que no sean de carrera. ¿Qué son la mayoría de los empleados públicos en Argentina? No es ver si funciona, si no funciona, si ver o no. Alante se van todos, cancelados los que no sean de carrera, porque los carreras y los despidos tienen que pagarles prestaciones. Bueno, los que no sean de carrera se van. Y los que son de carrera es reasignarles, porque ahora como el Estado va a ser más chiquito, más pequeño, con 11 ministerios menos, entonces los que están haciendo una función lo van a mandar para otra. Eso es lo que propone Milley. Eso no está tan mal. No está tan mal, ya tiene un efecto nocivo de que ya se... Nada más con la propuesta y con la posibilidad de que eso sea real, ya se devaluó el peso argentino en un 22%. Eso de los empleados públicos, de que no son de carrera. No, de que él gane. Eso digo, eso, específicamente eso. ¿El despido masivo? Bueno, no. Pero que tú vas a llevar a la inoperancia a un país, hermano. No, no, no es que sea algo que sea inmediatamente, pero sí que se toman las medidas para ir escalonadamente, hacer que el Estado solamente opere con empleados de carrera. Eso sería lo ideal. Sí, pero la solución no es eliminar a todos los empleados, porque tú lo necesitas. La solución es quizá eliminar a los que no sean funcionales, o a los que están duplicando funciones, o a los que sean botellas. Ahora, lo de carrera son... La meta sería que todos sean de carrera. Sí, pero que de carrera deben ser todos los que son funcionales. Bueno, que los metan todos de carrera. Pero la solución no es cancelarlo, Marcaño. Eso es como que tú me digas a mí que la solución para eliminar la pobreza, vamos a matar a los pobres. Esa es la carrera. Es el camino más expedito. Eso es. La gente está desesperada y quiere soluciones, ¿verdad? Soluciones puntuales. Bueno, mi ley las está ofreciendo. El problema es que son soluciones muy simplonas delante de problemas antológicos. No, y que lo que te van a crear es un caos. O sea, no hay forma de que tú, en un periodo de gobierno, tomas esas medidas tan radicales, de cero a cien, y tú vayas por buen camino, por buen dinero. Ya vienen los efectos negativos en el tema económico. Que hay muchas cosas que él plantea con las cuales yo las pienso igual y las comparto. Ahora, hay cosas que él hace, que lamentablemente son la mayoría, que yo no estoy de acuerdo con él. El Banco Central disolver, o sea, cerrar el Banco Central. No locura. Supongo que él tiene alternativas a todo eso. Dolarizar la economía. Bueno, eso no está tan mal. Pero lo de cerrar esos ministerios, supongo que él debe tener una alternativa. No, dejar solamente nueve, él dice. Los ministerios que él dejaría son el de economía, el de justicia, el del interior, el de seguridad, el de defensa, de infraestructura, relaciones exteriores, el de capital humano, y en este agruparía, entonces, desarrollo social, educación y salud. Bien. Es lo que dice como centralizar las funciones, minimizar los funcionarios que vayan a ser responsables, de las políticas transversales que necesita un país. El Instituto Nacional del Cine Argentino. ¡Fuera! Así mismo fue que él hizo. ¡Fuera! De la juventud. Hagan ustedes su película. Hagan su película. Cine Argentino, de calidad. Listo. ¿Así mismo? ¿Así? Sí. Hacer el Estado más pequeño es la ideología de los libertarios. Sí, sí. Esa es la ideología de los libertarios. Hagan su película. Y la película va a ser un privilegio, ya ustedes saben. Si es un privilegio, ya hay al cine, imagínense ahora. Pero bueno, eso es. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere el argentino ahora mismo. Está encojonado. Sí. No, pero no es que era eso. Encojonado con la clase política. Lo que está buscando es una alternativa a lo que está. Entonces, ahí viene la peligrosidad, ¿no? De tú, queriendo una mejora de lo que tienes, arriesgarte a destruir lo que ya habías conseguido. Eso es un problema. Recuerda que hace unos años atrás, Argentina, independientemente de la situación que está pasando ahora, era un país modelo. Argentina era un país modelo. Un tema económico. Se decía que Argentina era una Europa perdida en América, ¿no? Entonces, en los últimos años hemos visto cómo Argentina ha decaído, cómo se ha desvalorado el peso argentino, cómo la crisis económica se ha agudizado. Y es por los actores políticos. El pueblo argentino siente eso y quiere una transformación radical. Quiere un cambio. Eso me obliga a atarlo, más o menos, a lo que estamos viendo aquí en República Dominicana. Entonces, ellos están buscando un cambio, pero para mejor, ¿eh? No para peor. Entonces, tienen el riesgo de, bueno, ¿quién promete ese cambio radical? Mi ley. Ahora, ese cambio positivo va a ser para mejor. Porque un cambio para peor es cambio. No es un cambio. Es obvio. Lo que él propone es obviamente un cambio. Coño. Y un cambio a lo que está actualmente. Pero una regresión a cosas malas. Su candidata vicepresidencial es valida, valida el genocidio. Y es nieta, me parece. Su familia viene de los genocidas de la Junta Militar Argentina. No en vano. La mayoría de los simpatizantes de mi ley, cuando se expresan públicamente, en los foros públicos que se expresan, es en contra de cosas como la que se llama justicia social. Que es verdad que la justicia social se ha convertido en un femismo en muchas cosas. Pero todo lo que ellos hacen, todo lo que se expresan es una negación de derechos. No, pero ¿y cuáles son los actores o las personalidades que apoyan a mi ley? La G. La G. O sea, mira, ya tú puedes ir cortando por ahí, que son discursos que son totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con los aspectos sociales. Uno de los que comenzó este lío, Felipe Domingo Cavallo. ¿Te acuerdas de Felipe Domingo Cavallo? El hombre de economía fuerte de Menem. El que hizo la burbuja de Argentina de que estaba muy bien, pero frenando 10 años por lo menos, las pensiones de los jubilados allá. Le frenó del 91 hasta el 2000. Oye, le frenó la pensión a la gente. Pero Cavallo que tiene que ver con este. O Felipe Domingo Cavallo lo ha elogiado 15 mil veces. Y mi ley, cada vez que ve, ve moja, moja. Dice, ay, maestro, 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 maestro. Mi querido maestro. Hay que entender al pueblo argentino, señores, porque es que eso es parte de la humillación y la impotencia. Tú sabes que tú tienes un país rico en recursos naturales, rico en recursos humanos también. Y ser un país que no ha podido nunca, o sea, levantar cabeza como debe ser. Porque Argentina debe ser uno de los países más intermitentes que hay del mundo. O sea, tiene periodos donde tú dices, bueno, viene el monstruo, se va a despertar. Pero no, ya también te cae otra vez. Y lo han experimentado todo a nivel de política. Han pasado dictaduras, han pasado gobiernos de extrema derecha, han pasado gobiernos de izquierda. Pero nada le ha resultado. Nada. Entonces, hay que entender ese asunto de, bueno, vamos a hacer retabainer, vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar con un herón, a ver si es lo que necesitamos. ¿Me entiendes? Prueba y error. No, pero hermano, pero tú sabes lo que... Pero más error. Otra vez, otra prueba y error. ¿Por qué? No, no, pero que ya... No, pero es una total... No, este ha sido el discurso más radical de la historia de la política de Argentina. Claro, pero que es una total negación. Bien. Una total negación al sistema que ha funcionado hasta ahora en los países que han sido desarrollados. O sea, tú sabes lo que tú propones en un país, eliminar el 90% de los impuestos. Eliminar, o sea, el 90% de los impuestos. Eso es la interanarquía. Eso es eliminar al Estado. Hermano, eso es un... O sea, lo que propone mi ley, si tú te pones a analizar todo lo... Él propuso ocho ejes. Él propone, por ejemplo, la reducción del gasto público. Porque es la que impacta con un 15% del PIB, ¿verdad? Reducirlo. Reducción de los impuestos en un 90%. La eliminación del banco central. Quitar los subsidios a la empresa. El incentivo a la empresa. Lo llamado subsidio. O sea, si tú te pones a analizar y complementa toda la propuesta que está haciendo mi ley. Es una eliminación paulatina del Estado. Eliminarlo. Llevar a Argentina a la anarquía. No es otra cosa. Bien, pero lo que también debemos pensar es algo. Los políticos prometen para nunca cumplir. O sea, que la esperanza del pueblo argentino es que no te pones... No, no es la esperanza del pueblo argentino. Bueno, porque si él gana las elecciones, la esperanza del pueblo argentino es que él cumpla lo que está diciendo ahora. Porque ganó mediante ese discurso. Pero los políticos nunca cumplen con su discurso. Y él, eso lo está utilizando para despertar ese sentimiento de impotencia del argentino. De lo que te acabo de decir. De, oye, nosotros somos un país, una potencia adornida aquí por estos políticos. Y nada ha funcionado. Bueno, este loco tiene esta idea radical. Vamos a ver si esto funciona. Pero, una vez llegado ese loco a la presidencia, como todos los políticos, él no va a cumplir su promesa. No lo va a hacer. Porque no pueda, porque no lo va a hacer, porque es político más. Por las dos cosas. Primero, porque es muy difícil que lo logre. Porque ya en esta globalización estos países no están solos. Y menos los países latinoamericanos. No están solos. Venezuela lo quiso hacer una vez, con todo el petróleo del mundo, y no pudo. Se jodieron. No, pero jodieron el país. Venezuela quiso integrar a los países, ¿verdad? Y no pudo. O sea, nos jodimos. O sea, nos jodimos. No pudo. Argentina tampoco va a poder. Sería, o sea, como una isla dentro. Y la tendencia no es esa. Mire, y lo que va a hacer es lo que hizo Trump. Un discurso emocional para despertar eso que tienen los argentinos adentro, los más radicales que ya están hartos, ¿me entiendes? Para llegar al poder. Y una vez llegar al poder, tú sabes. Manejarse. Manejarse. Adaptarse al status quo. Trump dijo que iba a deportar a muchísima gente. Dime. Y los gringos racitas dijeron, ah, ¿qué hizo Trump? Creo que ha sido el gobierno que me ha avisado. Sí, mamis, eso es así. Yo creo que aquí todo el mundo, aquí en la República Dominicana, tiene que agradecerle mucho a Trump. O vamos a deportar a más gente que Trump en su propio vida. Bueno, a mí mi visa me la dio Wally. Yo no me suscribo a eso. ¿Cómo, cómo? Mi visa me la dio Wally. Un saludo y un abrazo a Wally Brewster. Trujillo, por ejemplo. Ramfi Trujillo, que sería como el equivalente. ¿Una polla mila? Sería como el equivalente a este pana de Argentina. Y viene con un discurso radical, una vaina. ¿Qué tú crees que va a hacer Trujillo si, hipotéticamente... ¿Cuál Trujillo? Ramfi. Gana la... Gana la... Primero, ese tipo es apellido de Domínguez, no es Trujillo. Ramfi Domínguez. Domínguez. O sea, él tiene el apellido... De la mamá, porque él es hijo... Sí. Él es la mamá de secundaria. Él es Ramfi Domínguez Trujillo. Sí. No es Ramfi Trujillo. No, es Trujillo. Sí, es Trujillo al final. Trujillo, pero... Segundo tú. Ese machismo. ¿Cuál machismo? ¿Por qué? Porque... No, porque ese no es su apellido. Ramfi Domínguez. Porque cualquiera cree que él se llama Ramfi Trujillo. No, él declaraba así. Tú le estás dando su nombre artístico. Exactamente. Ese charlatán que él dice, no, que él... Ok, Domínguez. No viene a imitar eso de su papá, sino a reivindicar a los ratreros. Está usando el nombre del abuelo. El candidato Domínguez. Llega a la presidencia. Dímelo el ratrero. No, Domínguez. El satrapita. El satrapita. Le va a dar una sorpresa. ¿A quién va a sorpresa? Que no se puede ni inscribir. No, la vaina es que Domínguez todo... No, o sea, si llega a la presidencia... ¿Pero a dónde? ¿Pero a la Junta de Vecinos? No lo subestimes. Hermano, que no se puede inscribir al presidente. Tú vas a ver los comentarios ahora. Pero que no se puede inscribir. Bueno, él está en ese, señor. Él está en ese. Él puede hablar toda la mierda que él quiera, porque... Lamentablemente, ese es uno de los problemas de la democracia. Yo puedo gastar el micrófono y hablar todo y bajate que yo quiera. Él puede hablar todo y bajate que él quiera. Cuidado, que el PLD puede... Pero él no puede inscribir una candidatura, porque él no tiene daño de ir viviendo aquí en el país. No lo tiene. Pero puede hacerle alianzas, ¿no? Es claro. Su partido puede hacerle alianzas con el PLD, por ejemplo. El partido es claro, con cualquiera. Sí, pero él puede aspirar a otra cosa, a otra posición y no a la presidencia. Pero no a presidente, por lo que te dije. Él puede aspirar a diputados, a regidores. Sí, él puede aspirar. Él puede aspirar. Pero nuevamente... Pero si quiere ganar, que apire una Junta de Vecinos. Ahora engañando otra vez a la pobre gente que vota por él, porque... Tú le preguntas ahí a los ranfistas, a los dos, tres que hay por ahí, y dice, no, eso va a ser presida. No, porque él se parece mucho, él siempre parece mucho, salvaguardando las dinámicas, obviamente, y sin ánimo de irrespetarlo a nivel personal. Pero se me parece mucho a Guillermo Moreno, que aparece en cada cuatro años. Cada cuatro años, en momentos electorales, aparece. Habrá sus pendejadas, amarrado a otros pariguayos, que le apoyen sus discursos para buscar inversión. Argentina no tiene un interés real de presentar una propuesta o pelear por una causa que vaya a transformar a la República Dominicana. Entonces, eso es lo que yo veo. Y los pueblos, los pueblos, deben tener la inteligencia de que si bien es cierto que usted quiere, obviamente, cada vez estar mejor, y por eso usted apoya una transformación, un cambio en su país, tiene que tener cuidado porque el cambio en reversa también es un cambio. Entonces, Argentina, con mi ley, está a la puerta de eso. De un cambio, si ponen a mi ley, van a tener un cambio radical. Lo van a tener ahora. El cambio para mejor. Veámonos un espejo, nosotros aquí tenemos un cambio. Cambiamos para mejor. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio hemos tenido aquí? ¿Aquí? Un cambio de gobierno. No, un cambio de gobierno, nada más. Pero aquí estamos en lo mismo. No, lo mismo no. No, estamos en lo mismo. Estamos peor. Bueno, como estamos peor, como cada cuatro años hemos estado peor. No, no, no. Ahora, lo que sí hay que reconocer, que pueblos como Argentina... Sea honesto y reconoce la cosa. ...que están buscando fórmulas nuevas, eso significa que hay personas que tienen educación. ¿A dónde? Bueno, países como Argentina. Y aquí no. Y aquí no. Y tú crees que elegir... Por eso aquí, fíjate que en Latinoamérica, cuando la Revolución Bolivariana, que fue una ola, que invitó a todos los pueblos a hacer un cambio de su sistema político. Sí, a transformarnos. Aquí eso la gente... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia, no hay una educación. La gente no está en esa vaina. Pero tuvieron información. ¿Entiendes? Los políticos no tienen adormecidos. ¿Cómo que no quedamos igual? No, pero en Argentina hay algo. En el conurbano, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no ganó Milei. Milei quedó en un tercer lugar. donde él más ganó, en provincias como Salta, donde hay menos gente educada, ¿eh? Y gana, sobre todo, espacio en estos jóvenes que ven muchas redes sociales. Coño, está bien que no vean, pero lean un chin también. Que ven muchas redes sociales. Nada más eso. Que nada más ven eso. No está... No está... Sí, pero también, o sea, tampoco... No, 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 no. Porque sí, no, pero tú me estás hablando de que son gente... Tú me estás hablando de que son gente educada. Y yo digo, gente educada... Claro, yo entiendo que tú te desesperes y de repente tú votes por mi ley aquí en la primaria. Ahora, que eso se concreta en las presidenciales. Yo no creo que eso sea un movimiento de gente educada. Sí lo es. No, no. Yo no. Yo te acuerdo con él. Es un movimiento de... No, es un movimiento de desesperación económica que yo lo puedo entender, pero no lo comparto. Analízate el formato del mensaje que está manejando mi ley. Mi ley, su mensaje está dirigido, no a gente pensante. No. Su mensaje está dirigido como un espectáculo, es ser un personaje. Para venderse a través de los medios de comunicación del siglo XXI. Las redes. Para invatar a quiénes, a esos jóvenes que tienen el efecto rebaño. El tipo de tendencia, el tipo un locazo. El tipo te sale cantando un maldito, un rock, una vaina, diciendo una idea radical. Y los chamaquitos, los jovencitos. Es verdad, pan y apoyan a ese tipo. Y la gente dice que... Pero profundizan en lo que proponen, ¿no? Dicen este tipo. No, mucha gente no. Original. No auténtico nada, ¿eh? El tipo se está apropiando de símbolos de la izquierda. El canto que él tiene, de que se vayan todos. Eso fue en el 2001. Eso fue en el 2001 contra políticas que él quiere aplicar. No, no, pero él tiene cositas, él tiene cositas buenas, porque él tiene cositas que uno está... Contra política, claro, claro, tú te puedes identificar, pero si tú conoces la historia y tú estás educado, tú tienes que saber bien que él se está apropiando de símbolos y de discursos que son de la izquierda para aplicarlo en su agenda ultra excluyente, ¿eh? E hiper derecha. Y el saludo del Führer, el monto. Venga, lo ven acá. Fascista, es un fascista. Tú estás defendiendo a un fascista que llega al poder. No, 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 yo no lo estoy defendiendo. Eso no es de pueblo educado. Eso es de un pueblo que está alienado. Oye, Edwin, él en vez del bigote tiene la melena. Exactamente. En vez del bigotico tiene la melena. Yo tiene ahí. Pero ven acá. El del Führer. Pero ¿qué más necesita la gente? ¿Qué me evidencia tú necesitas? Pero no me tienes que buscar. Lo que eso evidencia, Edwin, es que en Argentina se da un debate político en los sectores. Ok, que tú digas que él está dirigiendo ese discurso a personas que no, a la masa, que quizá tienen un poco menos de educación. Ok, puede ser. Pero él necesita un grupo de personas, de intelectuales, de jóvenes que están debatiendo políticas, que están preocupados por la política. Que nosotros pensamos que son políticas equivocadas. Ok, pero están debatiendo políticas. Aquí en la República Dominicana, los jóvenes están debatiendo nuevas ideas políticas por radicales que sean. No, no están en nada de eso. Están a la merced de estos dinosaurios políticos. ¿Me entiendes? Entonces, en Chile, por eso es que tú ves los experimentos en Argentina. Por eso es que tú ves los experimentos en Chile, que gana la derecha, que después gana la izquierda. ¿Es por qué? Es porque hay una población importante que debate de política. Y que entiende que la política para ellos es importante. Y que tiene que... Pero aquí también, en la subestima Dominicana. Aquí un pica pollo, una vaina, y el que más cuarto dé. Eso es. No, pero es otra cosa. No, es un efecto de corrupción electoral, es otra cosa. Aquí el dominicano debate mucho diario de política y de pelota. Aquí no se debate nada, aquí no se debate ninguna ideología. Pero tú has visto un discurso... Tú dices, tú dices... Él coge elementos de la izquierda. Tú mismo dices, él coge elementos de la izquierda, pero ¿por qué él coge elementos de la izquierda? Bien, pero surge un efecto en una población que debate, que debate. Aquí no debate, porque esto que yo estoy diciendo, esto que yo estoy diciendo, lo estoy analizando, y eso no lo analizan ellos. Cuando yo digo que se están robando la vaina de Bersui y Bergarabat, cuando yo estoy diciendo que él está usando el discurso de la izquierda, diciendo que se vayan todos, para poner la misma mierda, para poner la misma mierda de política, que lo llevó a este hoyo en que está también, porque eso lo comenzó Cavallo, ese fuego lo comenzó Cavallo, el ídolo de él. Esa cosa no lo saben los jóvenes. ¿Y tú sabes qué? Peor aún, están tan idiotizados, están tan hipnotizados, que cuando tú le muestras... Oye, oye, Mario, cuando tú le muestras eso, cuando tú le muestras eso que yo te estoy diciendo, dice, eso es montaje, eso es montaje, tú estás mintiendo, tú lo que estés envidioso, porque mi ley va a ganar. ¡Eso es! Es el mismo discurso en la red. Mi ley es aquí que está hablando. Defendiendo su ideología. Eso es un trompista. Eso es lo que necesitamos aquí, que los jóvenes se pongan y que tengan ideología y vaina. ¿Por qué tú crees que los partidos, el PLD y el PRN... No, la ideología tenemos. No, Maracayo, la ideología es una forma de ver el mundo. ¿Qué ideología tiene? La gente tiene su ideología, todo el mundo tiene su ideología. Dame la diferencia, dame... El que no tiene ideología, tiene la ideología del neoliberalismo, que se dice que no es ideológico. En un país donde tú votas por Cristina Fernández o mi ley, hay ideologías marcadas diferenciales, ¿me entiendes? Pero en un país donde tú votas por el PLD o el PRN, ¿cuál maldita ideología se diferencia ahí? ¿Eh? El que... De más cuarto. Eso es. Hay formas, hay formas. No, no, no necesariamente. Ellos actúan muy parecido, pero hay... No, no, no. Hay manejos, hay manejos que los va identificando. Estamos dormidos, estamos dormidos y... Señores, aquí José Milei Maracayo, el señor Mario Herrera y Edwin Cruz en la quinta pata. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.